Bueno, es hermoso. En este video vamos a ver a la hermosa mariposa conocida con el nombre científico de Morphoarchiles. Esta mariposa es neotropical. Se puede encontrar en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Surinam, Paraguay o Brasil, por ejemplo. Es decir, que esta especie de mariposa es típica de América del Sur y América Central principalmente. Es normal que estas mariposas sean azules o verdes. O que las veamos en tonalidades de estos colores. Aparentemente. Y decimos aparentemente porque precisamente las mariposas del género Morpho poseen la característica curiosa de que en realidad no tienen una pigmentación de color. Sino que el color que nosotros vemos depende del ángulo desde el cual miremos a la mariposa. Y por lo tanto del modo en que incida la luz en la superficie de sus alas. Este fenómeno óptico se conoce como iridiscencia. Y precisamente se caracteriza porque el tono de la luz varía de acuerdo al ángulo en el cual se observa la superficie. En este caso la superficie de las alas de la mariposa. Es el mismo fenómeno que podemos ver que ocurre en las burbujas de jabón. O por ejemplo en un CD, un disco láser o un DVD en el cual la luz se refracta y vemos diferentes tonalidades semejantes a un arco iris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!